Ahora estamos en contacto, ¿cómo te va? Estamos en contacto con Ariel Martínez, del consulado de Miami, en Estados Unidos. Hola Ariel, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Carlos, Florencia, Héctor, buenas noches, ¿cómo están todos? Contanos un poco cómo es ser cónsul de Boca en Miami. Bueno, la palabra cónsul es un poquito rara, ¿no? Acá somos, nosotros, bueno, decimos el presidente y los vicepresidentes del consulado, y bueno, y todos los chicos que trabajan todos los días para hacer más grande todo esto, y es muy entretenido, es como que, gracias, como decías antes, gracias al proyecto que impulsaron Martín, Chelo y Carlos, es un trabajo brillante que están haciendo, nosotros nos pudimos traer, esa es mi nena la que está haciendo, nos pudimos traer este... y sentirnos parte de todo esto, ¿no? De lo que es el mundo Boca, que para los que somos hinchas de toda la vida, es algo que no tiene precio. ¿Hay algún miembro del consulado de Boca en Miami que no sea argentino, que sea de otra nacionalidad? Sí, 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 sí. Tenemos, bueno, mi señora es de Ecuador, Carolina, que es la secretaria de nuestro consulado, trabajo un montón, tenemos dos muchachos de Colombia, tenemos a Leo, que es de Puerto Rico, ¿qué más? Tenemos a María, que es una chica de Uruguay, y el resto somos argentinos posteros de allá, ¿no? Que nos vinimos, yo por ejemplo, vine en el año 2001, que en ese momento la comunicación no era la misma que hoy en día, eso lo sabemos, para mirar un partido de Boca era muy difícil, nos conformábamos con juntarnos 20 con una radio, escuchar los partidos, y bueno, para los que fuimos a la cancha de chicos, fue sufrida toda esa parte, hasta que bueno, pudimos empezar a viajar y poder ver los partidos allá. ¿Cómo ven los partidos de Boca habitualmente? Yo generalmente voy a la cancha. Mi historia a mí, bueno, todos dicen que... No, pero no, no, decían Miami, ¿no? Es que acá, sí, los vemos, porque hay una aplicación, cuando Boca juega de visitante, nos juntamos todos, la gente del consulado y todos los que quieran participar, están siempre invitados, tenemos un predio que es de un amigo, Lucha de Boca también, que tiene una canchita de fútbol, piscina, pileta, perdón, parrilla, y nos juntamos ahí, a saídos de por medio a ver los partidos, pero cuando Boca juega de local, ahora en estas épocas no se puede obviamente, pero siempre viajamos, vamos a la bombonera. Ah, pero un privilegio. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí, muy felices de poder hacer eso. Sí, sí. ¿Y quiénes viajan? Yo viajé con todos los partidos, el año pasado viajé 27 veces, el único partido que la perdí, sí, el único partido. A veces me voy el sábado, llevo el domingo a la mañana, voy a la cancha, y el lunes a la tarde estoy volviendo para Estados Unidos. Se hace lo que... vos sabés, por Boca se hace cualquier cosa, el hincha de Boca está loco. Qué suerte que la mujer también es de Boca, porque tiene que ser, compartir una locura con la misma pasión, porque ir y viajar 27 veces a Argentina, desde Miami... Bueno, yo te cuento que muchas veces viene conmigo. La venta de la moto, la primera anécdota que tenemos por ahí, de un hincha que vendió la moto para ir a ver a Boca, estamos como a ese nivel, 27 veces un aeropuerto. Bueno, hace unos años atrás yo vendí el auto, para poder ver la Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque no tenía manera... ¿A qué te dedicás allá, Ariel? ¿Qué haces? Fabricación e instalación de muebles de cocina. Ah, mirá vos. Capinte. No, no trabaja en una empresa de escargías pasajes, ¿sí? No, 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 todo pulmón, todo con ganas. Lo que pasa es que yo siempre le explico a la gente, vos venís acá, los amigos de la infancia son irreemplazables, eso es obvio. Pero fuera de eso te haces una rutina, tenés tu trabajo, tengo una familia, tengo tres hijos, mi señora, y te ocupás el día a día. Pero hay cosas que son irreemplazables. Yo no puedo ir a ver básquet o ir a ver fútbol americano. Lo que se vive en la cancha de Boca es reconocido mundialmente, y nosotros que somos los que estamos ahí, los que vamos siempre, lo sabemos muy bien. Eso no hay forma de reemplazarlo con nada. Pero tampoco los partidos de fútbol, no hablemos del Miami Jets, pero tampoco los partidos de fútbol del MLS. Acá está el equipo de Beckham. Claro. Sí, pero no, 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 no podría ir a ver otro equipo que no sea Boca. No, no mire ni la selección. Pero eso es algo personal, es una apreciación personal. Quizá otra gente sí. Pero el grupito de locos que nos juntamos acá no te llama la atención. Boca es Boca. ¿Y alguno del consulado viaja con vos? ¿Hay otro loco como vos que haya un precio? Bueno, ahora, casualmente, pasado mañana nos vamos cuatro para allá. Matías, Walter, Leo y yo. Los cuatro nos vamos para allá. Vamos a... Porque aunque no vayamos a la calle, igual querés ir a... A estar. Qué sé yo. Allá el ambiente se vive distinto. Y además para no perder la costumbre. No, bueno. Lo bueno es que tenés la posibilidad económica de hacerlo también. Porque para viajar toda esa cantidad de veces es difícil, me imagino, para la mayoría, ¿no? El pasaporte está acá en los sellitos. Siempre de alguna manera lo podés resolver. No es tanto... Estamos... Ya voy, mi hija. Pipi dice, Pipi. Después con mamá. No es... Si bien acá el poder adquisitivo es otro, tampoco es que nos sobra nada. Simplemente hacemos el esfuerzo. Siempre algún trabajito extra, o uno ayuda al otro, y así hasta que podemos lograr el objetivo de ir. Escúchame. Además de ver los partidos, ¿hacen algún otro tipo de cosas? ¿Se reúnen? ¿Cómo es el funcionamiento del consulado? Bueno, nosotros tenemos reuniones semanales. Ahora, porque finalizado el tema de la pandemia, acá ya se tranquilizó todo. No significa que no haya contagios, sino que el ritmo de vida continúa. Tenemos reuniones semanales porque queremos hacer crecer el volumen de socios, y estamos trabajando con eso. Nos juntamos con grupos de hinchas de boca que estaban diseminados por la Florida. Tenemos organizados, por ejemplo, para hacer un evento próximamente en Orlando. Donde nos vamos a juntar con un grupo grande de hinchas. Vamos a hacer una exposición de camisetas históricas de boca. Walter Lebrini es uno de los miembros acá del consulado. Él es coleccionista, tiene más de 250 camisetas, algunas históricas y otras modernas, todas de juego, de jugadores. Bueno, vamos a hacer una exposición con eso. Para captar socios también, tenemos que ir a Tampa, también ha realizado. A nosotros nos dijeron que fue satisfactorio, me imagino que Martín y Chelo, Carlos también, lo escucharán muy seguido. Cuando empezamos con todo esto en Miami nos dijeron, buenísimo, necesitamos gente como ustedes, que nos junten a todos. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando para juntar a todos los bosteros de la Florida, para sentirnos parte del club y para hacer más grande a boca en todos lados, ¿no? En una comunidad como en la ferida, ¿no? Que hay tantos latinos. ¿Cuántos son ustedes en el consulado hoy? Porque me imagino que deben ser bastantes. Bueno, el proyecto, vos sabés que no empezó hace mucho, y pandemia de por medio, las cosas se quedaron bastante frenadas. Hoy en día creo que tenemos un volumen de 40 socios, más o menos. Sí, sí, es Boca. Yo creo que tenemos que llegar a multiplicar ese número mucho más. Porque además no son solo argentinos. De los 40 socios que tenemos hay dominicanos, hay de República Dominicana, hay de Colombia, de Ecuador hay mucha gente. De todos lados. Boca y el fútbol, el fútbol estadounidense, ¿crece, decrece? ¿Cómo lo sentís vos? ¿Que eso va encrescendo o es una cosa que se estancó? Eso. ¿El fútbol de acá, la mayor historia? Sí, sí, el fútbol como práctica social, digamos. Se practica en las calles, en las canchas, en los lugares. No, no, no. Eso. Bueno, en Miami vos sabés que es una ciudad que somos muchos latinos, entonces el fútbol es moneda corriente. Pero, a ver, si vos vas a la calle, pasás por las plazas, por los parques, y vas a ver la cancha de béisbol, la cancha de básquet, y ahora se ven las canchas de fútbol, que antes no se veía. Ahora sí. Hace, bueno, te estoy hablando de hace unos 5 o 6 años atrás, que se empezó a popularizar más, y se ve mucho más. Hay escuelitas de fútbol, en las escuelas de fútbol. Es que antes acá el fútbol era femenino. Claro, claro. Pero en los últimos años creció, creció un montón. Y universitario, ¿no? Femenino y universitario. Claro. La Mayor Red Sucker tenía un solo dueño, antiguamente. Era un dueño de toda la liga. Entonces ponía y sacaba, y hacía y deshacía como más o menos le convenía. Ahora hoy en día ya está más, no está tan monopolizado, sino que cada zona tiene su equipo, y es una liga más competitiva. Los horarios a ustedes les quedan bien los partidos. Digamos que los horarios no lo complican. ¿De acá o de allá? No, no. Los horarios nuestros, cuando se juegan los partidos acá en Argentina, no los complican a ustedes, digo. Son horarios para ustedes que les viene bien. En este momento tenemos horario de invierno. Serían dos horas menos que allá. Claro. Acá son las 7 y 45 para ustedes, las 9 y 45 de la noche. Y después normalmente es una sola hora. Así que prácticamente no hay diferencia. Por eso. No tienen complicaciones para poder ver los partidos. Digo, no es que les caen a las 4 de la mañana, como algunos consulados que hemos hablado. En Brasilanda hablamos el otro día y era, nosotros estábamos hablando a las 9 de la noche y era a la 1 de la tarde para él, ¿no? Claro. Y del día siguiente. Y del día siguiente. La cosa es el día siguiente. Bueno, bueno, Pergolini anunció que el canal de Boca, que va a ser mitad en vivo, mitad on demand y demás, ya está en marcha, ya arranca. Cosa que para ver los partidos del resto del mundo va a ser un poquito más sencillo. Tal vez ustedes no tenían, como decir, nos juntamos hoy para verlo, se puede. Pero hemos escuchado otros compañeros de otros consulados en otras partes del mundo. Donde les es muy difícil ver partidos de Boca en cualquier horario. Igual eso está por verse, porque lo que está arreglando en este momento, el canal va a comenzar saliendo por YouTube, después va a tener más plataformas, pero lo que está arreglando justamente en este momento es la propiedad de la grabación del partido que tienen acá y en realidad Disney ya y CNT, ¿no? Este es el problema que estaban resolviendo para poderlo... porque si no, no se podría dar en directo por la propiedad de las televisoras, de las señales, ¿no? Pero vamos a tener prepartido propio, pospartido propio, y un noticiero acerca de las 12 del mediodía, todos los días, en directo. Y espero que no nos pase lo que pasó anoche, que la conferencia de prensa de Russo fue clandestina. No le escuchó absolutamente nadie, porque hicieron preguntas, como todos querían, por correo, no participó nadie por los que quedan excluidos a pedido de las señales y nadie la grabó tampoco. Si no hay nadie que le emite, es muy difícil salir al aire. Ha estudiado eso que ayer, lamentablemente, alguno se olvidó. Fue clandestina, nadie sabe qué dijo Russo, que contestó como 7 u 8 preguntas, todo, pero para nadie. Ahora vamos a tener eso en directo, el pospartido, por el canal de YouTube de Boca. ¿Cuántas veces nos quejamos del bloqueo mediático de tantas cuestiones que pasaban y han pasado en el club, que pasaron, ¿no? Y nosotros no nos enteramos como socios nunca. Hoy en día, Abrizo le es un diario como Olé, que sigue poniendo a Angelici en primera plana cada dos días para salvar su mala gestión desde tanto tiempo. Eso no nos tiene que volver a pasar. Olé, ya perdiste el Boca Shop. La próxima es el museo. Acordate lo que te digo. Perdiste el Boca Shop y estás enojado. Recuperamos el Boca Shop. Vamos por el museo. Escuché, Ariel. ¿Cómo estás viendo a Boca ahora, Ariel? ¿Cómo ves este nuevo...? No digamos el partido de ayer, que es un partido excepcional por los cinco cambios que tuvimos, sino en general cómo lo estaba viendo en la era ruso. Bueno, acá lo vemos muy entusiasmados porque Ruso es un técnico que generalmente sabe lo que hace, es un técnico que Boca le cae muy bien y nada, tiene un equipo muy firme, hizo rendir a jugadores que no venían rindiendo, el caso Carlitos es algo excepcional y no, muy contentos, muy contentos con el rendimiento. No podemos pretender que gane todos los partidos. No, no, bueno, por supuesto que no, lo que importa es cómo es una serie de partidos, cómo se está armando un equipo que es capaz de pelear la Copa Libertadores. Esta es nuestra gran, parecería ser que la gran motivación nuestra. Además, los campeonatos locales se arman de manera tal que pierden prestigio, pierden importancia, pierden un montón de cosas, entonces todo el mundo pone el peso en las Libertadores. Y la verdad que Boca, lo que estamos esperando, el éxito o el fracaso del equipo va a ser si logra coronarse en la Copa Libertadores. No sé si vos lo vivís así también. La Copa Libertadores siempre fue nuestra obsesión, es la linda de la fiesta. Sí, totalmente. Pero bueno, el campeonato, o sea, Boca tiene que ganar todo. No es que tiene que ganar todos los partidos, pero está para jugar y para pelear todos los campeonatos donde participa, eso seguro. Estoy de acuerdo con lo que estaban hablando antes, que no es que tenemos dos o tres equipos, eso no es así, pero sí tenemos un equipo titular muy fuerte, muy bueno y con cambios y con cambios que sí pueden rendir y mucho, pero no significa que tengamos dos equipos, para nada. Sí, además, tenemos dos equipos y en realidad tenemos 14 equipos comparados con el resto de los equipos que fue a Cachito, el hijo del Rengo, el carnicero que puso unos sopes para asado, vergonzoso, vergonzoso, yo desateo a cualquier pincha de fútbol que tome la formación titular de los 24 equipos que jugaron este fin de semana y me diga qué jugadores conoce, el 80% son nadie y además, yo entiendo a los relatores y a los comentaristas viven de eso que el patrón siempre exige, pero decir, por ejemplo, que vino Juan Pérez, destacado jugador de Ituzaingó y no nos olvidemos de José Gómez que viene a hacer gol en Villadal, miren, están hablando de Chupo de la Se, muchachos, esto era la primera de la Argentina, digo, de los 24 voy a hacer, hoy estoy muy generoso, solo 18 no podrían jugar ni en primera vez, ni en la A, ni en la A. Oye, lo que pasa, lo que pasa a bien que Héctor tiene un espacio propio que se llama Juntando Enemigos, pero que lo que tiene de realidad es que el campeonato de 24 es un campeonato que se desgerarquiza de alguna manera, ¿no? Sí, además, bueno, sin descenso, sin... Por eso, obvio, por eso fue para rellenar un espacio de acá a fin de año, nada más, es malo ser. Y aclaro, aclaro anticipado que el próximo solo será peor, porque habrá 26 y sin descensos el año próximo. Realmente es una vergüenza de los dirigentes de la AFA, no tengo ninguna duda. Después se preocupan porque dicen, la división se divide entre muchos. Desde que Grondón hizo la payasada demagógica de llevar a 30 equipos de primera, no se puede jugar más. La Argentina, como mucho, en un acto de generosidad realmente impresionante, tiene para 20 equipos. Más de 20 equipos es una vergüenza. La verdad, no da para más. Pero, olvidémonos de esto, que son cosas pequeñas al lado de boca, contanos alguna anécdota tuya, la bombonera, lo que se te ocurra. Ya, el coche es interesante, ¿no? No, eso fue porque... El coche está bueno, pero... Acá en la época no estábamos muy bien laboralmente, porque acá en Estados Unidos se vive igual que en cualquier parte del mundo, o sea, no es que en Miami bajás los cocos de la palmera y tienen dólares, eso no existe. Y fue una época que, bueno, veníamos de mudanza de casa, no estábamos muy bien económicos, no que no estábamos bien, sino que no había plata de sobra y no podía ir a ver la copa. Y encima yo cumplía los 40 años, eso hace poco, hace 4 años hace 5 años atrás. Y venía manejando en el auto con mi señora al lado, los chicos atrás, y les decía, tengo que buscar la manera, tengo que buscar la manera, de alguna manera me tengo que ir a ver las cosas. Y la manera la tenía en las manos. Llegué a mi casa, puse el auto en venta, lo vendí a los 2 días y empecé a viajar. Lamentablemente con Independiente del Valle tuvimos ese... la tarde negra de Orión, pero hasta ahí todos los partidos los pude ver y viste que la copa es algo increíble. La copa es otra copa. ¿Estuviste en la bombonera ese día? Estuve, sí, estuve en Ecuador y en la bombonera. Madre de Dios, qué día. Ah, bueno, eso lo tengo toda la envidia. Yo, te lo gano, te gano, pero, calculá que del 62 que veo a Boca, pero de visitante me parece que vos me ganás, pero 10 a 0. ¿Y qué fuiste a ver? ¿Fuiste a Ecuador también a verlo? Claro, sí, 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 fui a Ecuador y a Ecuador, como bueno, como te comenté antes, mi señora de Ecuador, tengo parte de la familia allá, llegué a Ecuador, festejé mi cumpleaños, que fue el 3 de julio, y al otro día jugaba a Boca o a los dos días, 4 o 5 de julio, no me acuerdo cuándo fue el partido, me los agarré a todos y me los llevé a todos a la cancha y tuve un cumpleaños, tuve unos 40 bastante diferentes a los que venía teniendo. Sí, el cumpleaños me iba teniendo. Esa una, cuando andé a Chico antes de venir para acá, me acuerdo, después de haber ganado la final del Real Madrid, Boca jugaba con San Lorenzo en cancha de Boca, no sé si se acuerdan, que Ruggieri dijo, les voy a arruinar la fiesta, terminamos ganando a cero con gol de Palermo. Ese día había estado enfermo todo el fin de semana, desde el viernes, estoy hablando de fiebre de 40 grados, estaba destrozado. Y el domingo me fui igual a la cancha, a la de Socios Sur, todo el sol de frente de la mañana, me desmayé, me querían sacar de la cancha, me desmayé, caí desmayado, me querían sacar, mis amigos no me dejaban, o sea, no me dejaban que lo saque, el muchacho de los helados, me había puesto los helados en la cabeza, como si fuese hoy, y sale Boca a la cancha con el patrón y la copa encabezando la fila, y salté como un resorte, como si nunca me hubiese pasado nada, y bueno, disfrutamos ese partido festejando el Boca campeón del mundo, con mis amigos de toda la vida, de allá de Argentina, que vamos siempre, Ariel, el Pitu, Diego, Sanzalone, Martín, Gustavo, el Teto, todos chicos. Sí, pero, ¿y los helados lo tuviste que pagar o fue una donación? No, no sé, yo salté, no me importó nada, ya una vez que estaba medio recuperado, pero después me perdí los festejos en el disco, pero me los perdí, pero por lo menos no quedaba nada de vos ahí directamente. Escuchame, ídolos de Boca, porque para ir cerrando siempre preguntamos lo mismo, ídolos de Boca, ¿cuáles son tus máximos ídolos de Boca? Uf, qué pregunta, porque tengo dos secciones de ídolos, porque tengo los ídolos, los futbolísticos, claro, están los ídolos futbolísticos donde Riquelme indiscutido en el podio, porque fue creo que el que más lo dio, el Diego, ídolo de toda la vida, de todos, y el Diego es... Fuera de categoría, fuera de categoría, son tres categorías entonces, lo ponemos Diego en otra. Claro. Y después, ídolos de chico, que además te cuento que hoy en día tengo que ser un agradecido porque somos amigos y lo veo muy frecuentemente y hablamos muy seguido de Quique Rabina, cuando todos en esa época decían, yo soy la Torre, yo soy Guatistuta, yo era siempre el Quique de chico, la garra que mostraba, que dejaba todo en la cancha era impresionante, el Quique, el Junta, ese tipo de jugadores creo que fueron los que más me marcaron desde chico. y viste que Rabina, que era un señor terrible en la cancha, ahora en la vida social es un señor bien alineado, un caballero, habla en voz baja, racional, con un pensamiento muy claro, ¿no? Me parece que estamos hablando de otro Quique. Claro, uno cuando habla con Rabina dice, este no era, este es el hermano del que jugaba al fútbol, ¿no? Depende, depende, depende de la conversación, a veces levanta mucho la temperatura también. Ah, se clara también. Sí, siempre lo vimos en la versión light, siempre lo vimos en la versión light. Se controla, se controla, pero realmente la verdad que es una persona que te sentás a escucharlo y te pasan las horas y no te das cuenta. Un tipo de novencia, muy bien, un tipo muy, muy, muy centrado. Bueno, Ariel, estamos llegando al final del programa, te queremos agradecer muchísimo esta participación que tiene acá en la radio, nos encanta estar con la gente de afuera, saber que estamos ahí, de que Boca, como dice mi amigo Tupenengo, Boca enamora y enamora mundialmente. Ustedes son parte de ese instrumento para que sigan enamorando, así que, te queremos agradecer y que digan las últimas palabras. Sí, te agrego una cosita nada más, es que vos pensás que hoy en día, gracias a este proyecto de consulados, vos llegás a casi cualquier país, casi cualquier ciudad del mundo y tenés un amigo bostero que te va a recibir, que te va a ir a buscar, que te va a atender o que te va a asesorar en lo que necesites, eso es Boca, para mí, ¿no?, para nosotros, eso es Boca y eso lo logra un club como el nuestro nada más. Somos, somos mundiales, las redes sociales, mundiales y solidarios. Exactamente, totalmente, les agradezco por venir a ustedes también. ¿La vez que encontremos el templo, entonces? Sí, sí, nos vamos a ver en el templo, Ariel, en la próxima avenida nos comunicamos y nos encontramos ahí en la esquina. Y cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran, nos dejen volver. Perdón, no te escuchan. Cuando nos dejen volver, te vamos a llamar para encontrarnos en la esquina y ahí subimos junto a la platea. Bueno, si no, un cafecito por la boca, algo, algo, algo vamos a inventar. Se nos va a hacer un beso para nosotros. Gracias, aquí está, agradecemos mucho esta participación. Gracias a ustedes, estén muy bien. Cariños, vamos boca. Bueno. Gracias. 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 Gracias.